Camino por tus curvas oscurras Tu calor agitado me entrena Mirendo tus brazos sumino Tu lezargo me domina Tu olor me toma la carnecha Tu sonido brutal me molesta Tus esprientes abrazan mi corazón Soy tu madre tu puta amiga Yo soy el lugar donde descansar Soy tus raíces profundas Amantes por la vida Vienes en mi respiros me acotas Visitando el fondo de mi alma Mi fuerza violenta te amistaba Mi corazón Mi corazón Mi corazón Si un día te prefiero atrás La ternura de la herba fresca La salada y el azul del mar La plantura de montañas Las promesas de hombre la venganza Y la terribles de chubar y gar Mi corazón, no podrías respirar 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 Mi corazón, no podrías respirar